¡Ey! La aplicación futbolística de todos los tiempos. Te recuerdo que es gratis y que está disponible para Android y IOS. Link de descarga en la descripción de este video porque los verdaderos crack del fútbol utilizan OneFootball. Bueno amigos, en el cuadro deportivo Cali hay confianza, en el cuadro deportivo Cali hay optimismo y esto lo ha dicho el técnico Gerardo Cono Peluso que ha manifestado que no hay ninguna crisis en el equipo deportivo Cali, que lo que hay en estos momentos es un bache, que el deportivo Cali va a salir adelante y que muy seguramente va a dar vuelta a esta situación y a la falta de gol que en estos momentos presenta el equipo verde y blanco. El equipo estuvo en recuperación, en trabajos de velocidad y fuerza. Esperemos pueda darle un buen resultado el día de mañana a la hinchada, venciendo a seguro la equidad en el estadio de techo. Les recuerdo que era un equipo alterno y el equipo titular será guardado para jugar en el Estadio Monumental de Palma Seca ante el cuadro Atlético Junior el día domingo. Quiero dejarte con imágenes de lo que fue la práctica del conjunto verde y blanco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para terminar con este video, quiero enviar unas felicitaciones muy sinceras a los jugadores Nicolás Benedetti y John Habner Lucumí. Ambos jugadores, nacidos en las canteras del cuadro deportivo Cali, han sido convocados a la Selección Colombia de Mayores para afrontar estos dos partidos que se vienen ante la Selección de Venezuela y ante la Selección de Argentina, para ambos éxitos y mil felicitaciones y que puedan cumplir cada uno de sus sueños y todo lo que se propongan. Querido suscriptor, déjame saber qué opinas tú de este deportivo Cali y de esta nómina que va a enfrentar equidad. No siendo más te digo, ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima!